En Boyacá, el tráfico de fauna silvestre es una realidad alarmante. El 53,8% de los decomisos realizados en Boyacá corresponden a aves, seguidas de mamíferos y reptiles, con el 29,3%. Las guacamayas son las que con mayor frecuencia están sometidas al cautiverio. Este es uno de los síntomas más preocupantes del deterioro ambiental en el mundo. No compres animales silvestres.